Bienvenidos al curso Participación e Inclusión en el Ecosistema Digital. Al finalizar esta unidad, ustedes estarán en capacidad de describir las características de las redes sociales. Las redes sociales son sitios en Internet que forman comunidades de personas con intereses similares y según su objetivo se clasifican en horizontales, profesionales, de geolocalización, de contenidos y negocio. Las horizontales no tienen un público objetivo definido ni un tema concreto. Algunos ejemplos son Facebook y Twitter. Las profesionales, creadas para gestionar conexiones laborales entre empresas y ciudadanos, tienen como su mejor ejemplo a LinkedIn. Por otro lado, están las de geolocalización, que permiten a los usuarios compartir el lugar exacto en el que están ubicados, como lo es Forest Court, Instagram y YouTube, que son redes sociales de contenido. Giran en torno a la generación y difusión de fotos y videos, y las de ocio, cuyo propósito es entretener a los usuarios. Ejemplo de estas son TripAdvisor y ¿Qué libro leo? Las redes sociales más famosas son Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y Snapchat. Debido a la facilidad con la que se da la comunicación en las redes sociales y la inmediatez que buscan sus usuarios, el lenguaje usado en ella se ha ido alterando para hacerlo más veloz y simple. Algunos consideran que esta transformación lingüística implica sacrificar las leyes de la buena escritura y se oponen a esta tendencia. Por ejemplo, es común la abreviación de palabras, que consiste en emitir letras de una palabra y que aún se entienda su significado. Por ejemplo, en vez de escribir la palabra bien, algunos escriben una B y una N, la letra K en vez de la palabra que, y las letras X y Q en lugar de por qué. También es frecuente reemplazar palabras por símbolos. Por ejemplo, la palabra igual por el símbolo matemático que lo representa. También se usan los llamados emoticones, que son combinaciones de símbolos y letras para representar rostros con una emoción particular. Por ejemplo, dos puntos seguidos de una D mayúscula representan una cara con una amplia sonrisa. En el lenguaje de las redes sociales también se hace uso del símbolo arroba y de los llamados hashtag. El primer uso del símbolo arroba en el mundo digital fue el de separar el nombre de un usuario de correo electrónico del nombre del servidor que éste usa. Por ejemplo, juanperez.correoelectronico.com Hoy en día este símbolo también se usa para citar o mencionar usuarios en redes sociales y se logra anteponiendo dicho símbolo al nombre de usuario. Esto es común en Twitter, Facebook e Instagram. Por su parte, los hashtag sirven para identificar temáticas en redes sociales y se hacen anteponiendo el símbolo numeral a una palabra o frase. Por ejemplo, si se escribe numeral día de independencia en Twitter, el sistema arrojará un listado de todas las publicaciones con ese mismo hashtag. Ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación. ¡Suscríbete al canal!